Con ustedes, sus anfitriones, el Patrón y la Mamisuki Con su programa, desde el Tabacho sin Censura Bueno, estamos iniciando una nueva etapa en nuestro programa Desde el Tabacho, señores, bueno, el Patrón, hay que me conozcan El Amisuki, bueno, y estamos brincando aquí de gusto Contento porque hoy se ve, sí Bueno, y estamos muy, muy, muy contentos porque estamos iniciando un nuevo Una nueva, que se diga, una dura, otra, otra, son bastantes Sí, 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 tenemos muchos planes, señores, y bueno, esta es una de las sorpresas que les tenemos Bueno, y hay más, hay más todavía, señores, así que no se me desesperen Y ya le vamos a estar, bueno, es el texto nuevo de este Tabacho Con el Tabacho, la Mamisuki, así que me da mucha sorpresa Y bueno, también esperemos que ustedes no manden comentarios, audiencias Bueno, sí, por eso qué, chicas, cállate el trapo, un micrófono ¿Y para qué? Pues cállate lo más Yo, qué cabrón duro Yo tengo un micrófono integrado ¿Alguno que otro le va a tener que tapar las dolenas? Yo soy profesional en el micrófono Bueno, señores, así que ya lo saben No se han preparado una música o no, no se han preparado una música No, sí, a mí No se han preparado una música Pero bueno Va a decir mucho esto, güey, no sale bailando Bueno, señores, estamos muy contentos porque estamos iniciando este proyecto Y bueno, es desde Gabacho El show for three Bueno, estamos iniciando en YouTube Pero ya son las sorpresas Bueno, se lo deciden aquí Bueno, queremos un saludo A todos nuestros oyentes Vía y pica, si les quiere De gratis señores Gracias por la sintonía, gracias por su presencia Y que se me quiere, de gratis Mucho amor Entonces queremos que nos hagan llegar Sus comentarios Que también sigan apoyando Nuestro nuevo proyecto Y bueno Un saludo para mi compadre Alvino, que debe estar ahí Alvino, que es el patrón A todos, a quien A mi comadre, Pati Lima A Ednir A mi compadre por allá En el chaneque, en el DF Bueno, ya sabes A Bogotá, dejemos hacer también saludos A mi gente linda de Noruega Que está con unidad dominicana Que por allá nos quieren mucho Nosotros también nos quieren junto a ellos En especial a mi primo Maní A mi mosca, la vela A vosotros hay gente linda Que hay muchísimo por allá Que se les quiere Y que nos sigan Digo, estamos sin lectura Todavía Bueno Como era así como estábamos Así estábamos en la radio No estábamos Nada más que lo que decía Mi compadre Alvino le decía Pon una camarita por allá Que no se tenga Y yo le digo No, compadre ¿Para ahí quieres que me cuela? Y yo dije Tenemos que hacerlo bien Formalmente Así que señor Le estamos lanzando Una de las sorpresas Y muchos proyectos Que tenemos por ahí En... Bueno, ya sé que quería Y ahora vamos a lo que vinimos Vamos a hacer una dinámica Como en el programa de radio Pero aquí como ya en vivo O hay cosas Y hay un poquito más duro Así que vamos a tratar un tema Para debatirlo Como siempre en la radio Yo quiero Yo escogí Como yo siempre era Yo buscaba los temas Ahora que no me gusta Yo escogí Este tema que me gusta mucho ¿Por qué es un hombre mantendo? No sé Pregúntale a los hombres mantendidos Yo quiero de O sea Aclarar bien ¿Por qué las mujeres Algunas No todas Porque no todas son así Yo me estoy Porque yo soy bien gorda Porque algunas mujeres Vienen a los hombres Pero también yo quiero que usted me diga Porque hay muchos hombres Que son bien nazistas Y con ese orgullo propio Que dicen No, yo no dejo Que me pague un lado Bueno, yo soy ¿Usted es de ese grupo? Soy de ese grupo Pero no tan extremo Si la ruta O sea, compadre Si la ruta Tiene mi yuyo Que abroque Claro, compadre Tiene que abrogar Un poquitito De lo que tiene Tiene que Ahora con la verdad Aclarando Sí Porque muchos hombres Conocen a sus mujeres Y se ponen como tía Una palomita Vamos a crear algo Como que estamos en una discoteca Y yo veo a usted ahí Con un pastito Tomando Un poquito la noche entera Sí Y yo Y bueno Que también entablan Está conmigo Porque siempre el hombre Que busca a su tren Sí La presa La llevamos con mi esposa Espérate Ya no sé Déjame de ser verdad Picado Ay, ay, ay Este va a estar Nosotros tenés tan cerca Y yo le digo Que porque está tomando Ese juguito Y no está tomando alcohol ¿Qué se me diría? Bueno, este Tú me le preguntas Yo tengo mi juguito Sí, sí La noche del verano Eso solo va a ir Ahí viendo Oído la música Ah, ahí, ahí ¿Por qué usted está tomando? Vamos, dame tu casa Ah, sí, sí Hola, ¿cómo está? Oye, este Eh, ¿cómo se va a escribir? No, porque por aquí Tenía una conversación No, 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 no No, no, no Entonces dígame Sí ¿Por qué usted está tomando Ese vasito? No, no, no Es que no tomo alcohol Tú sabes Ah, ¿cómo se? No, no, no Soy de esas personas Que me controlo con el alcohol Ah, bueno Yo soy una mujer emocionadora Sí No sé las otras Yo me dije Que tenía la noche entera Con ese vasito Sí Entonces después Ya no tengo amigo Y salí Y cosa Y yo lo llevo Para ser Ven, ya, va Y lo vamos Sí, sí Entonces Yo Ya usted quiere Sí Y se aprovecha Porque yo estoy pagando Entonces yo te digo Mami Como que te pides Otro pago Esta rondita ¿No? De ya Sí, sí, sí Entonces ahí ya se le va No, pero es que Si tú ves que la chava ¿No? La bruta Estaba flogando Sin que tú le lo pidas Bueno, pues No, no, no Lo que pasa es que las mujeres Sin querer Caen en esto De mantener a los hombres Porque Ya hay Pero fíjate Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? No, no, no Sí, ok, ok Porque las mujeres Están con los hombres Los hombres empiezan con Ay, se me quedó la cartera Sí O, ay Yo ahora mismo estoy en Maraca Yo no estoy trabajando Sí, sí Porque las mujeres A veces nos queremos El ar de que No, no, no Para que diga que nosotros Somos buenas Porque nosotros sí tenemos Que nosotros tenemos personalidad No me da coño Para que Así que sigan Transmigiendo la desestimación Sí, porque Porque seguro Los oyentes deben estar No, no, no Cada uno que no Entonces los hombres Las mujeres Les damos la facilidad Para que ustedes No digan que es un hermano Ni nada Pero se aprovechan Se le montan a uno Y eso no es fácil Eso no es así Claro Se le va a dar cuenta Entonces dígame ¿Qué onda pena De esos hombres? Mantenidos Bueno, que ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que bueno Si lo saben Si lo saben Y si hay mujeres Y si hay mujeres Se los están manteniendo Y Porque dígame que hay mujeres Que les gusta hacer esto O sea, mostrar El poder Pero también Hay mucho Que no saben a ti Estilla bien Bueno, ese ya Este es el asunto Si tuviera Si tuviera que Estilla bueno Ya Y te como que Compensan un poco Pero Aunque den un niño bueno No hay que no tenerlo A mí me gusta Que me den todo Yo trabajo Me gusta trabajar Pero también Que me den todo Bueno, a ti Pero hay mujeres Que les gusta dar Bueno, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden dar Las mujeres? Si durante siglos Durante siglos Los hombres Les han dado a las mujeres O sea Es hora, señores De que se voltea No, no, no Para mí La revolución femenina Es conveniente No Para que me conviene Ah, ahora La revolución femenina Tiene que ser bien pareja Tiene que Bueno, las mujeres Ofrecer también A los hombres Es como Te voy a poner un ejemplo ¿No? Un hombre Que tiene dinero Ajá Ofrece su Ofrece su Su servicio A Bueno Ve a una A una A una chica muy linda Y ella Ofrece su Bueno Me ofrece Sí Billetes ¿No? La bendita a salir Tiene muy No, yo también entiendo Que si uno Tiene una relación Con un hombre Entonces uno sale En un día Y el hombre No tiene dinerito Uno puede pagar Un día más Que obvio No, no todo el tiempo Ni acostumbrar al hombre Porque cuando te vas a comprar Todo el tomago vivido Ya hay cejo de hora Y ya Como decimos Algo de mi Bueno Bueno Señores Hasta aquí Nuestro segmento De esta semana Señores Muchísimas gracias Gracias por el apoyo Se les quiere de gratis Y bueno Ya saben Los que los Queremos ahí pendientes En nuestros videos Que vamos a estar subiendo Y en el canal Recuerden Por JustinTV Después les vamos a estar Pasando La conexión Para que ya ustedes Nos estén pendientes Para nuestro programa En vivo Todos los viernes Señores Claro Bueno Que es lo que sea De su agrado Este programa Vamos a seguir trabajando Todos los viernes Con un segmento nuevo Pero esto aquí Es de lo que era Es todo lo que se nos curra No, no Espere Vaina seria Todos aquellos que están Con vaina seria Que se vayan a ver Que se vayan a ver No sé En YouTube Hay millones de videos Pueden ir a verlos Esto es vacilón Para nuestros Aquí Esto es El movimiento El trabajo Pasarla bien Nosotros como dicen En México No somos moneditas No vamos a calería A todos Así que Bueno Los que bien Bien Y los que no Bueno Los que no apoyen Si la verdad es Si se le quiere Y los que no Que Dios no bendiga Y un beso Claro Pues si señores Nos vemos Los pedimos Chao Chao Mi novia quiere estar